Hola, para preparar esta crema de berenjenas comenzaremos pinchando con un tenedor dos berenjenas, haciendo cuatro hileras de pinchazos. Pondremos un poco de aceite sobre las berenjenas y las untaremos bien. Las tendremos en el horno a 180 grados durante tres cuartos de hora y al sacarlas las dejaremos unos 20 minutos para que se enfríen. Una vez frías las podemos partir por la mitad con un cuchillo y con la ayuda de una cuchara quitamos toda la carne. La carne de la berenjena la pondremos en un vaso de batidora, al cual añadiremos un diente de ajo, dos cucharadas de tajine o sésamo, el zumo de un limón, un puñado de perejil pero solo las hojas sin los tallos, sal y pimienta y finalmente un buen chorro de aceite. Lo batimos bien con la batidora y ya lo tendremos listo. Una vez servido podéis ponerle por encima un poco de aceite y pimentón y acompañarlo con algunos snacks o como he hecho yo con unas hojas de apio, que estaba bien bueno. Espero que os haya gustado la receta. Hasta la siguiente.